Pues ahí está amigos, ahí está, miren la casita, ya vinieron los dueños, están contentos porque se la estamos entregando en las condiciones propias, ¿verdad? No le hicimos ninguna destrucción, pues porque cuidamos, cuidamos la casa como si fuera nuestra, no como si fuera ajena. A veces cuando uno cuida las cosas como si fueran ajenas, no es tan cuidadoso. Todo, todo está muy bien, todo se entrega, así como llegué grabando que todos, ellos me entregaron bien la casa, pues yo también, miren. Todo está en, en este, en buenas, en buenas condiciones, ni un desperfecto, ni una chapa rota, ni un agujero en las paredes. Y lo hago el video pues para las personas, ¿no? Que se preocupaban más que ni los dueños. Todo está en excelentes condiciones, miren. Hasta con luces nuevas porque hay luces que no, que no tenían. Aquí está. Así es que para que no estén con el pendiente, si cuidamos o no cuidamos de la casa. Los baños, ¿para qué son? Para llenarlos de melcocha, pero se ensucian, se ensucian y se limpian. Las casas se ensucian y se limpian. Hay desorden, pero el desorden se ordena. Las cosas siempre tienen arreglo, así es de que no sean fijados ustedes de que, de que el, que miran que el cochinero, que esto y que el otro, cual, pues todo se ordena, miren, miren. Fíjense, la casa se regresa en las condiciones, este, propias. Y ellos están contentos, nosotros estamos contentos, obviamente, también, porque pues sabemos que la estamos entregando bien, la estamos entregando limpia. Todo limpiecito, miren. Ahí está. Y aquí está la cochera lavadita. Lavado el piso. Miren, todo, todo en orden. Todo en orden, ningún desperfecto. La luz, ya todo día de baja, la basura, la luz, hasta el día de hoy, así es de que, todo está bien. Así es de que, para que no estén con el pendiente los, los, los preocupados.